Si tú algún día has sentido en tu vida Que ya no puedes y no quieres ya vivir Que los problemas que te agobian en tu vida Tu alma carcomer y no quieres ya vivir Si alguna vez has hablado con mi Cristo Y tú le has dicho que no puedes y a seguir Que la tristeza que tú sientes ahora mismo Tu alma carcomer y no quieres ya vivir Levanta tus manos aunque ya no tengas fuerza Y empezarás a sentir su santa unción Y su espíritu vendrá a consolarte Y los problemas mi Cristo quitará Levanta tus manos aunque ya no tengas fuerza Y empezarás a sentir su espíritu Clamale a Cristo Conclama con todas tus fuerzas Y en su presencia no más fuerzas tú tendrás Si alguna vez has hablado con mi Cristo Y tú le has dicho que no puedes y a seguir Que la tristeza que tú sientes ahora mismo Tu alma carcomer y no quieres ya vivir Levanta tus manos aunque ya no tengas fuerza Y empezarás a sentir su santa unción Y su espíritu vendrá a consolarte Y los problemas mi Cristo quitará Levanta tus manos aunque ya no tengas fuerza Y empezarás a sentir su espíritu Clamale a Cristo Clamale a Cristo Clama con todas tus fuerzas Y en su presencia no más fuerzas tú tendrás Clamale a Cristo Clamale a Cristo Clamale a Cristo